¿Qué pasa con los empleados públicos? Empleados públicos revelaron a Confidencial, bajo condición de anonimato, que recibieron con cautela y esperanza la denuncia del ahora ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, quien catalogó de dictadura al régimen nicaragüense en la sesión del Consejo Permanente del miércoles pasado. Una trabajadora del sector educación dijo que en otras condiciones saldrían a la calle tras las declaraciones de Macfields que captaron la atención de un sector que durante años ha denunciado ser objeto de vigilancia, presiones políticas y humillaciones de parte de los simpatizantes más radicales del régimen. Un trabajador del Ministerio de Hacienda explicó que se encuentran resignados a estar en una situación de oscuridad y miedo, por lo que el planteamiento del diplomático dio una luz en medio de ese túnel. Según estadísticas de 2020, 150.000 personas trabajan para el Estado y aunque algunos son leales a Ortega, otra parte ha expresado durante años a periodistas independientes bajo condición de anonimato que se sienten rehenes del partido en el poder. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. La denuncia del embajador de Nicaragua ante la OEA Arturo Macfields, quien señaló a su mismo gobierno como una dictadura, es un hecho sin precedentes dentro del organismo, aseguraron expertos consultados por Confidencial. Politólogos, defensores de derechos humanos y exdiplomáticos, coinciden en que la protesta de Macfields tuvo una repercusión hemisférica y golpeó severamente a la diplomacia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El abogado especialista en temas de los derechos humanos y exdirector para las Américas del organismo Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, opinó en una entrevista en el podcast de The Washington Post que las denuncias de Macfields al menos pueden reactivar la discusión de la crisis de Nicaragua en el seno de la OEA. Por su parte, organizaciones opositoras de Nicaragua se unieron para solicitar a la OEA, no reconocer al nuevo embajador nicaragüense ante el organismo Francisco Campbell, nombrado este jueves por el régimen orteguista, a la vez que destituyó a Macfields. El número de refugiados y solicitantes de refugio nicaragüenses en Costa Rica se duplicó y alcanzó los 150.000 en los últimos ocho meses, anunció este viernes la Agencia de Unidas para los Refugiados. El portavoz Boris Cherchirkov subrayó que la cifra de refugiados ya equivale al 3% de la población total de Costa Rica y que este flujo supera el de refugiados y solicitantes de asilo acogidos por este país durante las guerras civiles de Centroamérica en los años 80 del siglo pasado. Cherchirkov pidió a la comunidad internacional que aumente su apoyo a Costa Rica y otros países que acogen el éxodo nicaragüense y que se encuentran en dificultades económicas debido a la pandemia de COVID-19. Nicaragua cumplió un año desde que anunció la construcción de seis hospitales modulares o prefabricados destinados a la atención de pacientes con la COVID-19. Sin embargo, fuentes médicas confirman que estas obras no están terminadas y en algunas zonas ni siquiera han iniciado. Estos hospitales fueron financiados con un préstamo de 114.6 millones de dólares que adquirió Nicaragua con el Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE y la Agencia de Crédito de Reino Unido. Los hospitales prefabricados se instalarán en los terrenos de seis hospitales del país, el Manolo Morales y Alemán Nicaragüense de Managua, el Humberto Alvarado de Masaya, el César Amador Molina de Matagalpa, el San Juan de Dios de Estelí y el Asunción de Huigalpa. La construcción de estos hospitales no aparece en el presupuesto de 2022 del Ministerio de Salud. Ucrania, con el apoyo de varios países de distintas regiones, anunció este viernes una iniciativa para tratar de asegurar que Rusia rinda cuentas por la invasión de su país. Albania, Colombia, Dinamarca, las Islas Marshall y Países Bajos, junto al gobierno ucraniano pusieron en marcha un grupo de amigos de la rendición de cuentas, con el que buscan garantizar que haya justicia por los crímenes cometidos en el marco de la actual guerra. El grupo está abierto a otros países y este viernes algunos, entre ellos Estados Unidos, ya anunciaron su adhesión. Su intención es trabajar en Nueva York y Ginebra y servir como un foro para promover y coordinar los distintos procesos que se están poniendo en marcha para evitar la impunidad ante los delitos más graves que se están cometiendo.